¡Suscríbete al canal! 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 muy bien nos tiene una idea, nos tiene un sueño, nos tiene una meta, pero nuestra vida es tan chiquita ahí, de nuestra mente, de dudas, de lo que otra vez te dice, ay no, pero te quiero que te logramos, te logramos, te logramos, te logramos, te logramos, pero no me. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, estoy contenta de tener esta parte ahí, ok, ahora nuestro papo, no es un poco tocante de suerte, un poco de disculpa, bailando el negocio, pero nos salta un paso muy importante para nuestros oyentes, me quiero introducir un mes, cuéntanos un poco, quién está o Shelly. Ok, o Shelly Jane Engelhardt-Laren, está editrice de Ellie Jane y de fondo Oswin Laren. en nuestra mía de casa de estos años, en mi mamá, en mi mamá, en mi mamá de estos años, mi mamá, en 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 mi mamá, y mi mamá, es tan difíciles, siempre es consentida. Quiero enseñar, siempre a estudiar, siempre a estudiar. Sí, sé, que quiero no escapar. Y aún, ahora tienes un espacio, quiero ir a la escuela, voy a la escuela, entonces eso es eso mismo. así, aún así. Cuando me está un cristiano adventista de siete días, Dios está un pilar principal de mi vida. Eso ahí, en corto, está oxel. Ok, nice. Y manera, voy a indicar que Dios está un pilar ope clave de mi vida, me da, ni a mi sobra también, con esa quita ropa importante de mi negocio también. Seguro, seguro, seguro. Hasta para mí que es overstapó y no está fácil para mí a tomar este paso como tomar. Cuando un maestro está en la escuela de Advents, no está solo un maestro. Entonces, esto es un struggle muy fuerte como tiene, pero cuando un maestro adventista está en general como un misionero. No está, no está, no está, no está, no está, no está, no está. No está, 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 no está. A mí como mucha vive y cosas y ese beneficio que yo voy a dar ahora voy a dar con el maestro adventista. Que me han pido la lomba, entonces, para mí, me pido la lomba, pero, me está, me meto, me fue un principio, pero para mí, hay los, y ahora me está arriba, me me escondré, me voy a meter, me voy a poner, me prometo, estaba está duro, porque yo me meto a mi señor, ¿cómo te quedó? de un bus a ando etapa de un struggle ando a mitad consulta turcos con dios de esban a warpa badin oración ahora me comienzo exato ahora me 10 años a llegar y no retiro espiritual dios explica mi hijo un co busador y mensaje que el tiempo no hay llega a hinda ando con sentivo y mira aquí y cosita un un salvo piduro paso mi abay basa mi asintico mickey bypa mi sonyo pero me está consciente también que pero botingo guarda aprobación sí botingo a adiós bisabos o coste va a un mes nunca nota bom lot of them pago te pega ando e benicio no dios sin pago comestas truva nandie llega of nante llegan tiki mitar mitar entrega manetingo llega des trust the process santo dios de sonco de guía de esma bay comentas abripa me escucha wat mutik naudun pero oré contesta bien y que está bota e ahora no hay llega a hinda mira aquí e coya dalmi no me llora no me llora mes pero ya tengo obedecido de momento no hay llega de esma queda ahora como hay llega de 10 años antes de estresar y está bota ok está bota ok y me da hubo contento como confirmación hay llega y no me no puedo contar becos sí ok bueno pues un par de gente sosá estoy ok 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 bueno no 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 pero no pero ah no 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 pero ah no 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 me pisaba sin aquí ahora bota puntra nos nos pide dios señal pero ahora con nos pide dios señal en que dirección nos va aquí que nos hace no se me está más cauteloso a mí está teniendo ropa y miedo para pedir un señal para no resulta que me quiera saco me está pidiendo su señal entonces me está dirigiendo y de dirección con ame que de esta botan un estado para tener que tomar un tiempo para ir tranquilo para botar seguro contaba me esa idea desco macho cautela ante una manera wow pero bueno esta para encouraging que en la claimed nas que estáской actuar en una manera no tiiúudo dante es que ahora un momento que también va con minas en la chaitán 3 5 ame en palabra coincidencia y Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho que tú puedes planear para Dios y nada no te sucedió por nada. Entonces, me gusta mucho en Pascua, y no te gusta mucho, Dios te planea, me muestra. Entonces, está bien, nos sigamos. Nos sigamos. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué te inspiras para desarrollar? Hay parte de trajamiento, de... No, contanos para mí. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te inspiras para hacer esto? Bueno, pues, en 2008, comenzamos con las cosas opciones. Pero yo sé que en el año 2017, en nuestro año, compras casa, va a estar en un paro, entonces... Nosotros compras mucho, pero después nos dicen que no. No está en la que, no. Pero siempre me da un pensamiento que el negocio, me quiere mi negocio, pero no es aquí como. Si me está pasando, ¡eh, eh! Y me gusta mucho. Ahora va atrás. Con mucho, entre día, vamos a tarde también. con mucho dar momento como se siente pasa esta pisa de mí saco me quemo negocio pero minosa a hinda de kiko ando como resulta de en baking cita lo que no está así na chiquito me detiene un persona que trabajó loco me mochen a por una temporada es un problema así así es bueno si un bolo que me come en un fiesto para ver no ta smak manera era bolo dimitante chichi magna la ren y bole no 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 me puede tan cita 3 minutos midi no me meto tra un bolo tabanita en cimita by tan cimista resep la comparte resep kumi amas mi contra bolo kiko orang de proseso imita menea y amigos de koki me meto en joie me trao un bolo de arca de noe y me meto en joie cosi mes mesmi de un portareco se quipo bira algo yo vete marno e ando así na minha comisa desarrollé tu bien contrami quente les etc mi no baio les tu bien mi sénama baio youtube colégio pasou me de subir youtube abendia bosa bira moderno y tu pôspar assina tanto sim bota sinha diferente cosen kemen um so bien eto bisa no mi pot desarrollar tal cos min no tiene seng min tiene manera de paga min tin kigo sionang youtube te ayudaboko asina tanto cos via google etc dus asina amatring mi mi es dus mi ting mita self-taught dus mi ting skills nang kupyur masina nang online yeah ando um asini durante ay na bosa trial and error no baio bom travese recipe nota recipe ditanjiti mas ela cambia na camina mas un fold ante e falta resulta qo opibon ame tenhieto mas fiyo asine imitim mi produto ay hen ando ame ta hopi contento qo ora hende come mi bolo nam nam nota bisa ay ta bom e ta tremendo e o xeli e polo a todo el mundo y va a estar viviendo y manteniendo de bobo y huertel en la onda, así así, así y tiene que ir, ir, ir así me está, me está, me está, me está disfrutando lo que me está haciendo, me está traje en mi casa me está jugando y me entra volando, me paro en la canta está tranquilo está tranquilo, tranquilo wow es muy duro, me está de un buen mes un ambiente, aunque no me está lo que yo me gusta y es muy duro, es muy duro y tengo me pensé la disposición, no tengo mis socios, no tengo mis socios, no tengo mis socios, no tengo mis socios, no tengo eso, tengo mis socios, qué paro, qué paro tengo, tenemos un apartamento de curar. Para nosotros nunca hubo opción para jure. Nos gusta, ¿sabes? Pero tengo otro en el mismo. No está en el estilo. Nos gusta. El apartamento, yo no estoy en el estudio. Entonces, yo estoy así, me trabajo. Y en el último año, aquí con nosotros arriba en el negocio, nos está un poco más lejos. Me cambié de una cocina. Pasó el problema, me estaba atrás de mi cocina para dentro. Y no estaba ahí. No, vos sabías que tengo cocina para casa también. Y tengo que preparar cosas. Esa es la vida. Entonces, ahora en el último año, ok, nos tenemos renta, nos tenemos cocina también. Con el tiempo, vos también reclamos, el negocio sigue desarrollando. Nos logramos tener una tienda online, nos tenemos un e-shop. Así en el tiqui-tiqui, vos sabías, es posible crecer. Tiqui-tiqui-tiqui. Se empurrar. So, the fastest way to success is slowly. Yes. So, tienes que pensar. No, 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 no. 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 Sí, seguro, seguro. Ok. ¿Cuál es la prioridad que tengo a cambiar? ¿Cuál es la prioridad que tengo a cambiar? ¿Cuál es la prioridad que tengo aquí como empresario? Sí. Cuando mi prioridad, mi... ¿cómo se llama? Cuando mi gran prioridad en esta, cuando, aparte de que me quiero traer mi mes, me quiero tener mi propia base, me quiero tener más control sobre mi tiempo. Entonces, para mí, esa es una prioridad. Mi mes te por manejar de manera como mi trabajo este ok para mí. simila 13 y stress indesientos ya 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 pues como struggle en el состоянии y es ando ahmi esta importante para mí por ti y tranquilidad mitad tráforo y me 15 años de sesión caminda muy bien y minuto quiere pero para mí tengo mi tiempo controlar de cierta forma como me porta o mío casa o mío mamá sirvi dios más mío da importancia de ser mi messe por ti más tiempo para sumar documenta bien diferente pita pita cos dar momento para sentir que te verán mucho correcto y calidad como te duna natura costan como te den y correcto deseo de botín con overwis que te kiko 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 era importante para antes y bohaya y manera para por llegar a cumplir con él lo que está prioridad de pablo no me han omen sí o que me delante maín está tranquila breakfast in the forest me siento de renta mi coxina mi proyecto nani simán me está at isco y se ando it works perfectly see see it's a it's a un great fit para lo que abu te decía ahora aquí sí pues me dice que tengo cosas no nos no tengo control de baje pero tengo Hay que tener un salario fijo, hay que tener una forzina, etc. Hay que tener un salario fijo, hay que tener una forzina, etc. Hay que tener un salario fijo, hay que tener un salario, hay que tener un salario fijo, Sí, sí, eso es verdad, es muy importante. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, es un poco de manteca. No tengo nada de otro sabor. Es un manteca con chocolate, un manteca con buttercream, y un manteca con premo. Manteca con premo, manteca con buttercream, y un manteca con chocolate. Bien, me gusta mucho el chocolate. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Ahora compartir, ahora compartir. Amico Graffa siempre ha discutido canto de comida y bolo. Pues oyente, si voy a ir en el estudio, percorro, voy a tener dos pidas de cada, porque si no, Amico Graffa no tiene completo en el estudio. O Shelly va a ser net perfecto. Lo que me voy a saber es smag. Lo que está haciendo Angie's and Queen's diferente es smag. E con leche de Angie's and Queen's, bueno, está por ver otro caminda. Ok. Mi bolo de wortel está, es nunca comienza. Mi bolo de wortel está, es mucho en la curva. Mi querza no estoy con burba, es bolo de wortel. No, es tiene su fama, es tiene su fama. Hablí? Kiko turmita tra, mita tra, bolo es un red velvet, es un chocolate. Ok. El lemon, lemon también, bolo, terte, es un receta de mi mamá, Ellie Jean, y en el comercio de ella, y en el comercio de ella. Dimez con el tiempo, pero no me he hecho triste, pero para tener una buena base, también solo y por ver. Y con el leche también, mi mamá está tremendo, pero la gente fue chiquita con mi mamá está atrás con el leche. El tiempo no está poniendo en forma de fruta. Sí, sí, sí. Entonces, mi mamá siempre me recorre. Entonces, mi mamá su recepción, con el tiempo, no tiene mi eigen twist. Entonces, no sé, ¿verdad un costo de puro? Y dice, ah, ¿sabes que me gusta mucho? No. Están de indígenas que no te gusta mucho más costo. No está unico. No está unico. Un costo que tengo puro para el mes, no tengo un costo que me pude. Y, por eso, si me gusta mucho más costo. Está aparte. No, 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 no. ¿Qué consejo le da una persona ahora que te lo tiene que empezar su negocio? Just do it. Just do it. Empezar con pequeñas tapas. Empezar un poco a poco. Pero en el año pasado, aquí está muy bien, me arrancó una oportunidad para acabar con un plan de negocio, porque tengo años atrás, pero antes de comenzar un camino. Lo que pasa es que tengo que hacer una vez con otra cosa, me dice un tiquitiquito, me dice un tiquitiquito, voy a entender, voy a cambiar, ¿sabes? Pero ahora cuando estaba más libre, tengo espacio para hacer dinero, ¿sabes? Pero lo que sea con un género que hace, just do it. Entonces, comenzar a escribir, es lo que tengo que tener en mente ahí. No es lo que solamente tengo en mente. Porque si tengo que pedir un napkin más en la moda, ¿sabes? Porque escribir, escribir. Entonces, comenzar a dar el stop ahí, dice, ¿qué me lograste? ¿Para qué temporada me logré? ¿Cómo mi trabajo logré? Antes, ahora hay, es cosa tan chica, pero si vos sientes. Ay, ¿me tengo ganas de que, que me tengo ganas? Hay un día… No, está igual. No, no, correcto. No, no está igual. Viene, hay un pasaje, cuando se tiene apertura, hay un seman, me ponen, ratatatatata, planea tus cosas, ya a ver la forma ya tenía que planear años para mí. Ah, ok. 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 ¡Gracias! si ahora es mi pueblo que te pertenece a mi so humillan a mi nes, rezan a mi, buscami, converti y sobte seguir iba mal camina y ahora es lo me escucha por el cielo, lo me porto nanan, nan picanan y lo me reviva nan teran va, 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 va hoy en de no stay back aquí conversando con o xeli tocante de su negocio su que quer y y catering o bisa si ando e ama angels and queens wow ok nos arranha chance de bailar river su denso e shop anto maya hopi hambre pero bayendo beacriva e shop eta hopi hopi great hopi kos duxi ekinan riba e site popor bay riba su facebook page kualta angels and queens lo que nos tabayas ahora que itakumita bay compartir el link cuboso via de facebook desde ahora e por por subir ahora que riba nos pagina de facebook adre curacao y enango te barranha el link caminda por por bay riba e pagina de facebook anto sinabomesta ryan chance de mira tur e cos nang duxi cu o xeli tatraja e cosi que es una manera un propaganda mit 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 potimar de invitami a su propaganda pavo ahm pero tiene diferente bolo cupcakes mia mira arrepita mi amira johnny cake e famoso bolo de wortel de awor y tambi ahm ese esigurlo me que purba ahm antosina e edición aki kaba oyente sabi ku amelota de estudio comiendo cupcakes ahm pasombra nos tin tres cupcakes ekinan ta tentami macha ora antografa tablota wakme ku dos ouas sinagrani pa minukueso cupcakes nantami demus la ahm dos e ora ei bo por subir iba e pagina aqui i bo por miratura e cos n duxi cu o xeli tatrajando ahm y ku abo tambi oyente bo por hasi bo bestelen i bo por asi tampe bo special request nan pues bolo nan special putin un otro un toque quizás un toque un tiki mas personal pomacamenti aia pom casamento pop or hasi tutuma turbo informacion i bastel bo bolo cerca o xeli dos aham quizá tota boncu e bo xercunan e parte de e shop si e shop anan subie correcto e webs e website elenco de e website pa subi ahm kemen pa subi online ta angels and queens na otro pegar ta angels and queens na otro pegar punto zobeis dus da z o b a z e punto shop bon dus atrobe mita ripiteele angels and queens punt zobeis dus da z o b a z e punt shop loke mita baia assi mita baia komparti e sakhi tambe riba nos pagina di facebook adra curaçal pa sina bo por haine e link pa e webshop tambe bo por haine e se tambe riba nos pagina di facebook mita besa ta copy paste awora ki si des awora ki botin e awora e den comments di nos um live broadcast awora ki riba facebook botan e e promen link e promen link ta e pagina di facebook di o xeli i edi dos link ta e web page kaminda bo por subir riba e website po mirature bolo nan iture kos nan po por bestel incluso nan praise awor nos tabanga si un rifa nos tabanga si un rifa o xeli pero promeko nos ban pa e rifa laga nos ban un tiki mas posso oyente mi kepa bu sa un tiki mas detallar ahm kiko o xali kiko o xali tarrazi den su besnos no se papi awori tocante di e parte di bolo pero explica nos un tiki mas tocante di e parte di kei kari qual te parte completamente di bolo e e parte di kei kari pois o xali no se nou a papi tocante di kei kari se i tambem o un bol con chocolate o un famoso chocolate con Oreo como está atrás entonces todo el bol se trata de la quequer no se trata de la cator también de nuestra cocina pero eso no está así para actividad no se trata de cocina todo el día para comprar si hay una fiesta en nuestra cator entonces el equipo está bien junto entonces ahora si nos mira arriba la tienda la e-shop luego mira J&B Snacks ok si, ese está me quiero decir que nos tenemos llamada vamos a decir que nos tenemos llamada no, la será ok, sí nos tenemos J&B House of Snacks que nos tenemos un trabajo ok Jonathan y Bitaya que nos estamos trabajando para hacer parte de Snacks ok entonces no es una cosa que nos tenemos tanto el equipo no está tanto grande grande nos tenemos en el sitio que está en suporte entonces ahora que quizás es que un pasapalo está de J&B nosotros vamos a comer J&B house of snacks no está dependiente algún bebida que se está pendiente para lanzar mi mamá con su piña colada con su pistacho etc ok ese está un proyecto que nos está pendiente que pronto bota hay y bebida en el barco pastel para fiesta vergar nos tiene una parte de si nos tiene parte de bakery también también nos tiene parte de pan cinnamon rose pero es lo más principal que nos dedicamos a base diario y parte de bolo pero ese en el tour también está bien temporada a temporada depende de qué actividad que nos tiene también ok 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 entonces tenemos aquí no por hacer algo bo tiene website bo tiene página de facebook o nos xer cabra nos página de facebook oyente no lubida toma tempo por mira que tú tiene para ofrecer y también sigue arriba en la página de facebook para por el momento que la bebida de la lucha de haciendo los de mi p b b o si vos a mira internet 3 16 2 para cada yen and esto no 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 well ya que ven si te suelta y en el estudio su cliente lo sancionando la ciba y bueno facebook afro de website y de la cosa que ya se quita pedido especial de parte de los operator graf a ver si a botan becky book up kick slam bokebo bolo nang bayriba el web shop de Ocele. Nosotros compartimos aquí de arriba la página de Facebook. Adiós, Curaçao. Puedes botar a mí por aquí. Mejor bestial. Sí, entonces, Ocele, nos hablo de algo. Nos hablo de catering, nos hablo de catering, nos hablo de bakery. ¿Tiene un número de teléfono cuando le portamos a contacto con vosotros? Portamos a contacto con nosotros via app 524-5965. Lo repetí, 524-5965. Una botella en mi misma persona con los el vivo, con mil amores. Nice, nice, nice. Ok. Pues, manera mi indicaba, vos sois, hay una chance de tener ocele su experiencia para ti también en la switch for de su carrera de maestra y vira un empresario que también este tiene su mes ocupado con todo lo que está tratando de catering, bolo, bakery, etcétera, etcétera. Y ahínda nos tienen piña colada, así es donde mi bebida en el favorito que también está viniendo una vez de lanzamiento. Sí, así es un producto. Entonces, ahora que nos lanza la tienda, entonces nos lanza la tienda online, así es un producto que me quiera ofrecer, que me llamo por la tienda. Entonces, ahora que nos buscamos, nos han ido en la ronda de mi, que también nos puede join. Nosotros no estamos directos, pero no estamos juntos. Entonces, mi mamá, que tenía parte de bebida, que está pronto la hora de lanzar y tres, otra tres en la fiesta, y nos tenía parte de JB, House of Snacks, entonces otra parte no está caído más tanto de mi persona. Ya, ya. Ok, perfecto. Aunque me da me detrás, next sí, pero ese trabaje más tanto en JB. Ok. ¿Qué es lo que más voy a disfrutar en el momento que voy a empezar a negociar? Voy a contar nuestro cantidad de tiempo que voy a manejar más a hora aquí, dos, voy a ver algo que voy a gustar, cuando voy a gustar, voy a gustar. ¿Tiene tres cosas que voy a decir también, voy a estar en el grito? Me está en el grito con me tengo no me sabe si no aquí. Me leí un book año pasado y contaba de Proverbio 31. Entonces, si voy a leer Proverbio 31, voy a desarrollar con Proverbio 31 de desarrollo mes. Entonces, tengo el book aquí con mi Aleza, a tres adelante con como rene muena, con nos meses en control de los caras compras, o sea, rúneos, están, entonces, nos avisamos con pavo rase de bocás, bofuente de entrada de pavo por suple pavo mes. Más es más más de mes. Entonces, ahora como pasa tengo el book, me sentí mi ropa bon, y yo, ¿sabes? Me muy 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 usando mi habilidad en el comitín para sacar mi mes y mi familia para delante. sobrando tiempo para pavo rase otra cosa y rase de calidad. Es muy importante. Es un gran rase me tomo y stop. Es rase que me usando mi habilidad para salir adelante. Es sentido. Es seguro. Ahora que estamos trabajando con Rifa. Un minuto trabajando. Nos estamos 12 en ¿no? Nos estamos 12 en Es una docena de chance. Es una docena de textos aquí. Es una docena de teléfono 3-8-0-2-0-0. Aquí también en el estudio. Si voy a llamar, me dice el texto. Y ahora es el abo. Te voy a ganar un gift bond de Angels and Queens. ¿Abliv? ¿Botamos por Joy? No, pero tengo cupcakes aquí en la cabagra. Gracias, Rafa. Pues, gente, llámanos. Llámanos a 3-8-0-2-0-0. Vá y arriba a nuestra página de Facebook. Adra Curacao y bota mira el link de nuestro live chat. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Angels and Queens. Pintzobins. Pintzobins. Aham. Pintzobins. Pintzobin. Pintzobins. Pintzobins. Pintzobin. de mocas boca no son tiquico botín más si hubo yo no sé yo daba de mon negocio no sé da boca y bolonan copa de atrás bosa me acorda temporada por mí como estableceres comitaba da lagana yudami bosa un cierto producto no traigo sans mim está trá pero antes da me prepara a riña prepara esa que me la ganan se se matem a sacaná un potret etcétera pero tú bien que me enseñan mamá me voy a dar mamá traque no entiendo que ahora mamá traqueos para hinder esa que no si bosa no puedo dar mamá pasó guau me tiene un mes esa precis no soy llamada no soy llamada bon tarde ah bon tarde en el caso ahora voy a ver mi alto corzón esta salí a mi a parís montaña y agra mientras escucha mientras ella escucha y no sé llamada llamada bon tarde ay no es la sierra ok van seguir por la oyente por su obra si vos que vos aúbete día aúbete día sí 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 entonces también tiene una sacana por tres por su mitad es importante para lanzar el temporario para también tramas intensivos para lanzar que trabaja encerra etc pero ahora me trajo un producto que no es para gente me trajo y me ayudan para que sea pero porque me trajo de que creen solo no se trajo a casa también entonces ahora no hay chance que me trajo ayuda pero ahora me vi en casa y me trajo nada nada bueno fue otro que me trajo y si me casas entonces me trajo para comprender que no hay en la tienda ahora me trajo drug base o esta delivery man lo saco entonces es un esfuerzo de familia que no hay casas con mi mendoza ahora me trajo en la tienda en el producto de la tienda de la tienda ahora te trajo la noche casas acompañado Sí, sí. Que me llaman, yo sueño, pero estoy acompañado. No, no. No, no. Bien, no. Bien, 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 bien. 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 yendo yendo por tarde, por tarde, te pones más fuerte junto, más fuerte junto, más fuerte junto, más fuerte junto, no, no, manera subiriba el link, el link no se pones arriba la página de Adra Kirasol, pero mi el link ttt arriba ahí, el link de angels and queens.zobeys.shop, me quiero seguir, me voy a repetir a probar live, por ti, en mes horas subí, voy a repetir, ok, vamos a probar, me voy a repetir, más que con esta arriba, página de Facebook de PEN, no estoy oyendo, oyendo, buen tarde. Buen tarde. Buen tarde. sí de nada quiero conocer la línea de la que operar a operar toma y datos nambos lo va a tomar contacto con bbc bonita y bonita de nada o figuerita se nos promete ahora nos podemos ver más gente sí 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 ok nos tiene nos tengo que cambiar preguntas y ahora y nos cinco así algo diferente que no se vaya a ser ahm que dos bota el bolo lo más de nuestro papel de jeje aquí nada tengo que decir como me es decir por hacer que vos bolo cuén de bisabritos de jezco naguza oyente si hago está guardá coata el bolo cu más nos menciona de edición aquí llamanos no hay número de teléfono 3 bill serróbados 0 2 0 0 y bisa nos en nombre de ebolo aquí. Nosotros mencionamos en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Este ebolo está en furor. Sí. Está en furor. Sí. Ahora que yo pareí terturado en el teléfono aún con nuestra ganadora, pero así es así es pronto, ahora y nos estábamos como oyente para así nos vamos a llamar a nuestra trobe. Sí. Nos estábamos pensando con mi casa también es un entrepreneur. Ah, ok. Esta va a hacer dirección de auto y tiene su mes garaje. Ok, nice. Que se ena y grita con nosotros tenemos un mismo mindset. Ok. Que me, ¿sabes? Esta es un gran suporte. Ahora me vengo y plana y esta tiene mi mano en todo el mundo nos estábamos. Así es, tenemos un mismo mindset. Sí. Me está, me está sin que no estábamos. Esta ayuda, esta ayuda, esta ayuda, segura. mi amor más grande estábamos ahí. ¿Adi? Nos hay oyente más aquí en la línea. Oyente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, muy bien. Conta a nosotros vamos a ver con más nuestro papo, DJ, abitarde. ¿Y el bolo de Whartel? Correcto. Nos tenemos dos ganadores para bien, para bien, para bien. También ganas un buen certificado, un gift certificado de Angel's and Queen. Enjoy. Queda con nosotros la línea, el operator te va a ir maturada o cerca de hoy, ¿verdad? No se lo va a ir en contacto con vos. ¿Esto va a ir a negociar? Masha, Masha, ¿dónde estáis aquí? ¿Todo, gracias. ¿Dónde estáis tarde? Sí, vosotros somos un hombre más grande, Joshua, de Masha involucrada en mi papo y negocio, ¿no? Sí. Entonces, la última nosotra tiene una apertura, que si, no sé, mamá, si botan un pari-flyer, mi papá y en barrio, en Partinan, nosotra tiene venta de cierto, nosotra tiene un carro, si tampoco me puedo mencionar eso aquí, si vosotros, con nuestros huevos, de nuestros huevos, por comprar un carro cerca de nosotros, vamos a ir a un pita chiquito, chiquito, de diferentes bolos, está un tasting box, entonces, yo le voy a ir a ir a un diferente sabor de bolos, como curva, guag, te, sí. Ok. Un momento, sí, no, Oceali. Último oyente, nos ganadora de ahora, con una contestación de abuelo de Wartel, le voy a poner, por favor, llámanos back. Nos tiene un misterio de datos, no. Nos tiene un misterio de algún dato, tipo, por favor, llámanos back, ni mis un número de teléfono, 3-8-0-2-0-0, ¿bó? No se queda pendiente. Sí, Oceali. Sí, entonces, nos estábamos aquí en la apertura, venta de caja, aquí, con un postel, y tenía diferentes bolos para curva en el club. Entonces, yo le voy a ir a decir, ah, no, 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 no. Para mí, me dicen, eso que equipe, entonces, mi gente tiene una sombra, Enfuancia de toda sí. Sí, ellos hacen un esfuerzo. Así nos Accessima daño, mira, contúrrán muchas. Yo muy debita a mí esta, mocha a esta, e te gusta, esta va bien. Bealeche a mi chica se esta, yo no hay quien no hay protección. La portita es una op大家quera más chiquitica. Esta es mi opinión, la misma que me ситуó a ese positivo. ¿Sí Cueñò? Yo considero. Me dicen, ok, podemos dar los tres chiquillos si tenemos aquí, dame, chatas sequén, nos vamos, muchas personas. Esto es muy importante para nosotros involucrarse y tener la mentalidad de empresario. Para usar las habilidades de empleo, no necesariamente necesariamente tener un trabajo. De cualquier manera que pueda ser un trabajo, también hay que tener un pensamiento. Es muy importante. Es muy importante. Si hay un par de tiempo, hay que tener un negocio. Entonces, seguir poniendo en otra dimensión, seguir creciendo. Pero eso es mi sueño. Es importante para cada quien vive. No sueño. Si hay un día, si hay un día, lo está bien. Pero si hay otro plan, lo está bien. Entonces, es importante para cada quien vivir, no sueño, cumplir con él de una manera. Pero al final de los días, hay que tener un recuerdo de lo que no hayan. Entonces, ¿cuál es la peor que puede suceder? Si hay un trabajo, yo tengo que tener un trabajo. Si tengo un diploma en la escuela, pero no tengo más. Si hay un resultado, no? Si hay un resultado, no hay un negocio. De manera que pienso. ¿Cuál es? No tengo una opción. Si tengo un trabajo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, si hay un diploma en la escuela, lo que piensamos, lo que es muy bueno. Así no tiene un motivo para no quedarse tan acá. ¿Lo comprendes? Y cuando es, vamos a confiar para que Dios tiene el costo de control. Entonces, lo que nos ayudamos a invertir mi ropa. Me invertir mi compañía. Me ponen y hacerse en ahí, me invertir, me harrastar la oración y hacerse en ahí. también para la obra de dios así no me temer aquí en torno de invertir y costó de juan a estas más malas y no ha querido en raza bendición y baché a tremendo si no es que se quita máster así ni un petición de dios especial ya es correcto correcto seguro seguro o shelly un último mensaje para los oyentes un último mensaje me queda motivado rienda para toma un tiempo y pensar si en la etapa aquí ahora que digo vida si tiene algo que tiene ganas de hacer pues ahora que a mi edad le estaba aquí está tiene gente que piensa que esta midlife crisis me tengo que te voy a cambiar a mi dice no en la no conoce mi plan no está un post como un plan ya fey me quemen tanto año promete pero es importante para nos para que tú y piensa que como que logra que como que logra que como que logra lo que como que logra e lo que como que logra e y va y p e poner en mano de dios e tabai ponemos confianza en dios pedir su ayudanza e está ayudado mi meta está un día para mi abre mi a mi meta está para nos abre un negocio también completo no como que tienes ahora que nos no tiene un shop front ok es una no por amlata de que me está ali 30 pasamos de la tienda bien compra y aunque nos pueda abrir tu día para recibir gente sí a veces nos shop está online y ya está más nos shop front pero un día me que tengo un edificio manera me tiene de mi mente pero está bien pero está bien ahora está el tiempo de dios está bien entonces nos metemos con confianza en dios me no sabe que cuando hay un sueño oyente me no sabe que plan botín me no sabe cuánto año botín si tiene que pisar por no mi papaya hace cosas como que hace que pasó me está grande y acaba mi tiempo pasa there is no such thing la que nos mira que en tío que a lo na su edad grande y colonel Sanders a lograr egaliena en tu reina 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 Dios nunca en tu edad no apasa nunca no talad si tiene perseverancia y determinación bo está logrando estorpor si nos pone dios en tu primer lugar esta guía seguro seguro muchas gracias muchas gracias muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio me tiene seguro que nos así muchas gracias de buena experiencia de lo que compartimos con nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar contigo con nosotros en el estudio muchas gracias muchas gracias por la oportunidad muchas gracias para la invitación y de la invitación para Volkme si mañana con Luna voy a sacar videos de Luna o que se meditación de motivación de Luna que me gusta de Luna si si siempre me tiene algo para compartir con Luna un nuestro YouTube también o Shelly Engelhard si ok entonces hay un proyecto y hay un plan que no hay cosas en dirección de las familias que no pero como tal más de las familias La página de Facebook no tiene el link de ese sitio también. El link de el shop también está poniendo para hacer un salto, un salto, un salto, un catering, un evento que tú tienes que tomar contacto con Shelly, y tú tienes que hacer un evento. ¿Puedo repetir el número de teléfono para nosotros? Sí, 524-59-65. Ok. Bueno, oyente, gracias por estar junto con nosotros. Ahora nos hace una palabra de la oración corta para nos clausurar. Gracias por la edición aquí. Gracias por Shelly, gracias por su experiencia para compartir con nosotros. Acompanhe cada oyente durante este mes aquí con información de agua por ayuda de la estación con la vida diaria. Acompanhe a nosotros. Nosotros nos agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oyente, gracias por estar junto con nosotros. Gracias por acompañarnos. Síguenos en la página de Facebook y Instagram Atracurazopo porque queda en la altura de nuestro siguiente invitado. Queda pendiente también para el workshop con nuestro baile. Fasina también por ti. Gracias por estar junto con nosotros. Amén. No quiero ir a mi deseo un simán fructífero. Y nos está todo para otro simán. Bopiowski. Tchau. Chau! 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 Chau!